Vamos a otros temas del día. El alcalde de Denver hizo un llamado a la calma en esa ciudad y prometió una investigación justa por la muerte de una menor de edad hispana a manos de la policía. Jessica Hernández murió el lunes cuando dos policías le dispararon en un callejón donde aparentemente la tenían acorralada por un supuesto robo de auto. Según la organización Foro Latino de Colorado, la joven de 17 años habría sido esposada después de muerta y su cuerpo fue arrastrado por los dos agentes. ¡Gracias!